Mi experiencia como pentester. En este vídeo os voy a explicar un poco qué es lo que he ido viendo durante todo mi periodo profesional como pentester, qué tipos de pentesters existen, qué es lo que te puedes encontrar, tanto para trabajar como pentester como para qué te puedes encontrar dentro de tu trabajo. Pero antes, un vídeo del sponsor del canal. HackRocks es la plataforma perfecta para pasar de 0 a 100 en ciberseguridad y hackinético. En ella podremos contar con distintas secciones, las cuales vayamos completando nos irán dando puntos para escalar en el ranking. Tendremos distintos retos para poner a prueba nuestros conocimientos de hacking, los cuales nos irán dando puntos, como he dicho antes, para poder escalar dentro del ranking. También tendremos laboratorios junto a la sección Academy, la cual nos dará un montón de lecciones tanto fundamentales como avanzadas. Pero si lo prefieres, puedes ir a la sección Itinerarios, donde tendrás estas lecciones organizadas de manera secuencial para poder tener un aprendizaje más gradual. La novedad más reciente es la de los cursos, en los cuales te podrás especializar en cada una de las materias disponibles y obtener un certificado de finalización que podrás compartir en tus redes sociales y adjuntar en tu currículum. Podrás participar en competiciones de hacking que se vayan desarrollando, como por ejemplo de Mundo Hacker. También puedes montar tu propia competición, sea para ti y tu equipo, como para un evento o tu empresa. Y cuando te sientas preparado, puedes acceder a la sección de Empleo, donde podrás encontrar las vacantes más recientes en tu país, además de poder filtrarlo por únicamente en modalidad remota. Puedes inscribirte de manera gratuita con el siguiente link y obtener descuentos en cursos e inscripciones, o utilizando el código de descuento MICROJOAN. Bueno, hay que matizar una cosa y es que no es lo mismo Serpentester que es el Red Teamer, ¿vale? Es algo muy distinto. Una cosa es Serpentester y otra cosa es trabajar en un Red Team o hacer ejercicios reales de Red Team. No tiene nada que ver una con la otra, ¿vale? Son cosas totalmente distintas. Aunque sean iguales, no tienen nada que ver. Entonces, esto dará paso a un siguiente vídeo del que hablaremos justamente de qué es un Red Team, con una persona experta en el tema y qué diferencias hay entre un Hacking ético o un Pentesting de un ejercicio de Red Team, ¿no? Bueno, no siempre Serpentester significa lo mismo en todas las empresas, ¿vale? Hoy voy a explicar un poco cuáles son mis funciones ahora mismo y cuáles son las funciones de gente que yo conozco muy cercana a mí, ¿vale? Que también es Pentester, pero como veréis, las cosas varían un poco, ¿no? De primeras, mucha gente me pregunta, oye, Joan, ¿y yo puedo ser Pentester y trabajar en Full Remoto? Por supuesto, mucha gente quiere trabajar en Full Remoto como Pentester y la respuesta es que sí, tú puedes trabajar en Full Remoto, no hay ningún problema. De hecho, todas las vacantes, otras ofertas que veo, ofertas que me vienen, por ejemplo, por LinkedIn, la gran mayoría son 100% remoto y algunas son híbridas, pero nunca, nunca, nunca te van a exigir una presencialidad. Yo, por ejemplo, ahora mismo me dedico a lo siguiente. Yo, como Pentester, tengo trato directo con el cliente. Eso significa reuniones de planificación del proyecto, reuniones de seguimiento, todos los días contacto por correo y además, bueno, yo soy Pentesting y hago Pentesting de infraestructura, Pentesting auditoría Wi-Fi, Pentesting de Wi-Fi, Hacking web, también hago Pentesting web y, bueno, también todo lo que conlleva, ¿no? Al final, Hacking de infraestructura, es decir, Hacking de directorio activo y demás, dentro de ese directorio activo Hacking Wi-Fi. Luego está la auditoría externa, que sería la auditoría web de todos los servicios que se encuentran en Internet, además de ingeniería social, phishing, etcétera, ¿no? También una de mis funciones es la elaboración del informe, de todo el informe, tanto de la auditoría interna, externa, Wi-Fi, ingeniería social y páginas web, ¿vale? Los servicios web y presentación de ese informe en el canal cliente. No siempre ser Pentester o ocupar el rol de Pentester en la empresa va a significar eso, ¿vale? La gran mayoría de gente que yo conozco que está trabajando como Pentester hoy en día es gente que está en su casa, hace Pentesting web, es decir, les da un scope, oye, mira, es que hacen un Pentesting de esto, esto y esto, pero no te pases de ahí, solamente de esto. Entonces, tú haces el Pentesting, haces las cuatro capturas, se lo envías al responsable y es el propio responsable el que ya ha elaborado el informe y se lo presenta al cliente, ¿no? Pero al final, en la gran mayoría de empresas, Serpentester se ha convertido un poco en eso. En estar en tu casa, te dan un scope de X aplicaciones o una aplicación y un tiempo para que tú hagas eso y tú haces las capturas de lo que hayas encontrado o de lo que no hayas encontrado y listo. Pero, sinceramente, a día de hoy se hacen, por lo que veo, hay muy pocas empresas que den el servicio de que tú hagas hacking de infraestructura, ¿no? Hacking de directora activo. En mi caso, por ejemplo, la gran... Bueno, hay gente que sí que conozco que hace hacking de infraestructura, pero es a través de VPN. O sea, eso significa que puedes estar desde tu empresa, desde tu casa, haciendo el Pentesting. Realmente yo lo que hago es ir a las oficinas del cliente. Yo vivo en Madrid, entonces yo lo que hago es ir a las oficinas del cliente y hacer on-premise, hacer ahí in situ, el hacking a su directorio activo, ¿no? Por lo que, claro, si tienes el hacking del directorio activo, pues... O sea, si tienes el hacking presencial del directorio activo, puedes hacer muchos más ataques que por VPN no podrías hacer. A mi parecer eso es bastante... Es mucho mejor y la experiencia es mucho más completa y enriquecedora, ¿no? Porque es que al final no solamente tienes que tener conocimientos en cuanto a hacking, sino también tienes que tener o tienes que practicar esas habilidades blandas de saber cómo tratar al cliente y a la empresa, tratar con el cliente tanto en reuniones, seguimiento, presentación del informe, saber tratar con la administración de sistemas y decirle qué es lo que necesitas o qué es lo que tú quieres a la hora de hacer la auditoría. Claro, si lo haces desde tu casa y te dan solamente un acceso por VPN y lo haces y demás, no hay muchos ataques que no puedes hacer con un relay. Y claro, se te queda un poco pobre porque no sería un hacking ético real. No estás imitando el comportamiento de un ciberdelincuente al 100%, ¿no? Pero bueno, lo dicho, al final lo que te sueles encontrar es un poco eso. Eso depende ya más de lo que tú quieras. Si eres una persona que no le gusta estar en trato con cliente o no le gusta la idea de estar en trato con cliente, bueno, pues puedes buscarte una vacante, que son la mayoría, de Pentester web en el que estás 100% remoto y ya está. Aunque lo dicho, todo esto depende de la empresa en la que vayas a entrar y qué servicios ofrezca esa empresa en la que tú vayas a incorporarte en ese mismo momento. Muchas veces me preguntáis si es realmente importante el tema de las certificaciones dentro de, o para tu perfil, de un Pentester, ¿no? Bueno, yo diría que las certificaciones son importantes hasta cierto punto. Es decir, si tú eres un Pentester, si eres junior y no tienes experiencia y nunca has trabajado de manera profesional dentro de una empresa, sí que es verdad que te recomiendo que tengas una o dos certificaciones de iniciación para tú poder acceder a ese perfil junior o esa vacante de junior. Pero una vez realmente tienes la experiencia y tienes varios años de experiencia como Pentester y demás, y sabes demostrar lo que sabes, ya sea con vídeos, presentaciones, programas que hayas hecho, o explicándole a otra persona qué es lo que haces físico, qué herramientas utilizas y demás, realmente la experiencia mata certificaciones. Las certificaciones muchas veces la propia empresa te la va a exigir, como por ejemplo tener la USCP, te la va a exigir para que tu perfil entre dentro del pliego del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Como la gran mayoría de empresas o de recursos humanos o las que planifican los proyectos no tienen mucha idea, lo que hacen es poner un estándar. Y ese estándar significa que, vale, pues los Pentesters que vayan a hacer este proyecto tienen que tener mínimo la USCP o una de esas certificaciones. Las certificaciones como tal a ti te dan valor a tu perfil para tú poder entrar en proyectos de mayor o menor importancia, por así decirlo, ¿no? O realmente las empresas grandes lo que hacen es, vale, te damos este proyecto, pero solamente queremos ver los currículums de tus Pentesters. ¿Y tu Pentester tiene la USCP? Sí, vale, pues entonces cumple el requisito, puedes entrar. Tener certificaciones no te hace ni mejor ni peor Pentester. Simplemente es puro marketing muchas veces y simplemente tienes que tener esa certificación para tú poder acceder a un proyecto, pero no es realmente necesario. Es decir, vale, mi trabajador o el Pentester que va a trabajar en este proyecto no tiene la USCP, pero tiene cinco años de experiencia. Bueno, pues también. Dice, al final las certificaciones, una vez tengas la experiencia, pasan un poco al segundo plano, pero sí que es verdad que yo te diría que la certificación es importante para tú entrar. Por ejemplo, tienes la EJPT, la CPHE o la EWPT, una certificación de esas para entrar, como la EJPT, por ejemplo, y ahí ya podrás tener tu primer empleo. Pero, si lo que quieres es cobrar más, darte más valor y demás, las certificaciones son importantes hasta cierto punto, pero hace más los años de experiencia. O, sumale cosas, por ejemplo, en el que tu perfil aporte a la empresa, Que tu perfil, no sé, haz que tu perfil sea más visto, comparte cosas con la comunidad, desarrolla herramientas que le puedan servir a la comunidad, cosas así, cosas que a ti te aporten valor como perfil. El tener la certificación, sí, por ejemplo, ya tengo la EJPT, ¿y ahora qué? Haz más cosas, haz cosas que incrementen el valor de tu perfil. Eso es lo que realmente te va a hacer escalar poco a poco y te va a hacer ganar más, pero realmente lo que te va a hacer ganar más dinero no van a ser las certificaciones, sino van a ser los años de experiencia y evidentemente la empresa donde estés trabajando. Hay empresas que pagan más, hay empresas que pagan menos. Y, como he dicho, tú te puedes encontrar una vacante full remoto de una empresa que sea de otro país y que pague mucho más. Entonces eso ya depende de tus años de experiencia y de la empresa en la que te encuentres. Oye, Joani, ¿con qué sistema operativo trabajas para tu día a día? Bueno, yo por ejemplo tengo un, no es necesario tener semejante mastodonte, pero yo tengo una Succephirus Duo, ¿vale? De 15 pulgadas y dentro virtualizo un Kali. Entonces digamos que para mis cosas normales cotidianas, informes y demás utilizaría Windows, pero realmente lo que sería el pentesting utilizaría Kali Linux. Realmente el sistema operativo que trabajes, bueno, sí que es verdad que es mucho mejor y mucho más óptimo utilizar una distribución que ya tenga todas las herramientas, ¿no? Como por ejemplo podría ser Parrot o Kali y trabajar con ellas que es lo que yo hago. Pero bueno, al final con lo que tú trabajes da un poco igual mientras los resultados sean los que buscas o mientras los ataques que tengas que hacer los puedas ejecutar con normalidad. Pero vamos, yo en un principio utilizaría Kali para trabajar y para mi día a día utilizaría Windows. Así que ese sería un poco el resumen. Pero realmente sistema operativo es el que tú quieras. Siempre te dan un portátil y te dicen ponle lo que quieras, ponle Kali si quieres, ponle Wuntu, ponle Parrot o ponle Windows, haz lo que quieras. Mientras trabajes y puedes hacer lo que tú puedas hacer, lo que te pedimos, da igual como lo hagas. No te piden ni un sistema operativo en concreto ni una tecnología en concreto ni nada. Simplemente te da en el equipo y por lo que yo he visto y me ha pasado, ponle lo que quieras. Trabaja como quieras. Ahora un tema del que no se suele hablar mucho por lo que veo en los vídeos de YouTube y demás es de la importancia de saber programar a la hora de ser Pentester. Bueno, a ver, realmente por lo que yo estoy viviendo, ya quitando vídeos de YouTube de lado, por lo que yo estoy viviendo sí es importante saber programar. Para ser un buen Pentester es importante saber programar. ¿Por qué? Porque bueno, al final tú lo que vas a hacer es ejecutar herramientas que alguien ha hecho. Así de simple. Herramientas que alguien ha hecho y se han añadido al repositorio local de tu Linux o de tu Parrot. Pero es importante saber cómo se hacen las cosas por detrás, qué es lo que está haciendo ese programa y tú poder tener esa lógica de trasladar todo eso que se está haciendo a un código y hacer los mismos resultados. evidentemente tú no vas a no vamos a reinventar la rueda y vamos a hacer una aplicación que haga lo mismo que una que ya tenemos. Es absurdo. Pero sí que es verdad que para tu día a día puede que hayan cosas que se puedan automatizar o que se puedan reducir el tiempo de elaboración se puede reducir simplemente con un script que tú crees. Es importante saber programar pero no en el sentido de saber programar de manera profesional. No es lo mismo, no me refiero a eso, me refiero a que tienes que controlar un lenguaje de programación el que quieras, da igual, sea Bash, PowerShell, PHP, el que sea. Mientras controles un lenguaje de programación y seas capaz de automatizar tareas, crearte programas para tu trabajo o para tu día a día que te sirvan para tus necesidades o poder ser capaz de modificar programas que ya existen, con eso sería más que suficiente, no hace falta que hagas un código ahí super... con un código de paquete que hagas te podría sobrar para hacer tus cosas del día a día. Pero sí que es verdad que si tú eres programador y tú utilizas herramientas es importante, creo yo, que tengas una noción de cómo puede funcionar esa herramienta por detrás y si te quitan esa herramienta ser tú capaz de crear una herramienta que haga lo mismo o de manera similar. Así que yo sí que sí que pienso que es importante saber programar para ser un buen pentester. Más que nada porque muchas veces necesitarás automatizar tareas o necesitarás unos resultados que tienes en bruto pintarlos de alguna manera en texto claro o con gráficos o lo que sea y tienes que ser capaz de trasladar toda esa lógica a un programa. Yo creo que sí que es importante saber programar qué lenguaje de programación da igual que te sientas más cómodo y con la tecnología que te sientas más cómodo mientras se pueda ejecutar en tu equipo o en otro equipo que alguien necesite sería más que suficiente. La tecnología da un poco igual mientras tú sepas programarlo y sepas compartirlo publicarlo lo que sea eso es lo importante. Así que bueno chavales es un poco lo que os puedo ir contando como pentester. Luego ya vienen las cosas colaterales como podría ser el trato con el cliente. Si tú vas a tener contacto con el cliente ya sea en reuniones sea en in situ como por ejemplo cuando yo voy a una auditoría dentro de cliente y tengo que tratar con la ministra de sistemas claro tienes que hacerse la idea de que no siempre vas a ser bienvenido. ¿Vale? Eso es lo que significa. Muchas veces pero tú miras pero si la empresa nos contrata para eso sí y hay empresas que se la toman muy a buenas porque muchas veces te suele contratar el responsable de sistemas el CISO o el CEO y al administrador de sistemas no le va a gustar. Esto me lo he encontrado muy poco es decir te lo vas a encontrar porque muchas veces al administrador de sistemas no le va a hacer gracia que tú estés ahí para decirle lo que está haciendo mal pero es que tú tienes que hacerle ver a un administrador de sistemas que él te tiene que encargar de que las cosas funcionen no tiene por qué tener conocimientos de ciber y no tiene por qué saber hacer las cosas que hacemos nosotros para eso estamos y luego tienes que saber trasladar todo eso también al responsable en la reunión porque muchas veces cuando tú estás haciendo una reunión de todos los hallazgos que has encontrado en el informe el propio responsable se enfada con el administrador y ahí ya viene un poco tus habilidades blandas que son muy importantes ¿no? el cómo hacerle ver al responsable que eso no es cuestión del administrador para eso estamos nosotros y para eso nosotros encontramos y para eso nos has contratado así que muchas veces la gran mayoría de las veces se los suelen tomar muy a buenas y el administrador de sistemas quiere aprender de lo que tú has encontrado y quiere aprender de todos los hallazgos y te pregunta y demás porque todos son conscientes de que cada uno no tiene su rol dentro de la empresa pero sí que es verdad que muchas veces te vas a encontrar con que tú vas a ser el malo y tienes que intentar lidiar o tienes que intentar apaciguar el ambiente por así decirlo y ahí son muy importantes las habilidades blandas de cada uno el saber comunicarte saber transmitir que no pasa nada y también saber cómo llevar la situación en el caso de que tú la cagues porque no te va a ser no va a ser raro ni va a ser algo puntual de que a lo mejor sin querer tumbes un servidor en auditoría que está en producción ahí tienes que saber explicar el por qué está pasando eso el por qué no debería de haber pasado y cómo transmitirlo sin ponerte nervioso ni demás tú estás haciendo tu trabajo pero hay que poner ya por adelantado de que de que no siempre vas a ser el vas a ser bienvenido porque muchas veces se suelen tomar a malas lo que estás haciendo porque le vas a decir que está mal tu trabajo pero bueno al final eso ya es algo colateral y tú no vas a dar cuenta que en un equipo de pentesting en un red team o lo que sea bueno en un red team se te piña y estás fuera en un equipo de pentesting de seguridad ofensiva si tú estás en un equipo de seguridad ofensiva no vas a estar solo bueno no deberías estar solo deberías estar acompañado de un middle como mínimo o de un senior entonces aprende mucho del senior en ese aspecto porque al final ser pentester o cualquier cualquier otra profesión no solamente depende de sacar lo técnico sino también tener las habilidades blandas de saber transmitir y de saber manejar la situación eso también es muy importante en el equipo de seguridad ofensiva la seguridad defensiva en un blue team no sería tan importante porque estás más en el backend estás más monitoreando y reportando pero al final si no quieres todo esto si no te gusta todo esto pues al final búscate una vacante por ejemplo que las hay un montón de pentesting en remoto 100% remoto y solamente pentesting web así que bueno eso ya es un poco de lo que vosotros prefiráis esta es mi experiencia posiblemente otra persona que ha vivido lo mismo que yo o que vive lo mismo que yo ha vivido cosas totalmente distintas nunca así que es verdad que nunca he tenido mal rollos en un cliente como tal es decir que me hable mal del todo o que sea una situación muy tensa no nunca ha pasado pero sí que han habido situaciones incómodas por ese tipo de cosas así que bueno vais a ser muchas veces los malos sin querer pero es algo que tenéis que tener en vuestra cabeza así que bueno chavales esto es un poco de los que os puedo ir contando de cuáles han sido mis vivencias por ahora en cuando pentesting queda pendiente el vídeo de que es un red team con un responsable de red team con mucha experiencia y también compararemos lo que es el pentester con ser un red teamer parece lo mismo pero realmente no lo es también damos paso a un segundo vídeo a una segunda parte de este vídeo de preguntas y respuestas porque seguramente sean mis redes sociales que las tenéis por aquí que me podéis contactar me podéis preguntar lo que queráis sea como en mis redes sociales como en este vídeo en los comentarios me haréis un montón de preguntas así que nos veremos en una siguiente parte respondiendo todas estas preguntas de cómo es el pentester que es lo que te vas a encontrar en tu día a día o cualquier cosa que os vaya surgiendo así que bueno chavales espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!